De a uno a la vez sobresalir Andar siempre deprisa, presto para ganar Avanzar sin mirar hacia atrás Ansiedad y rivalidad Aportar la solución más reluciente Programar los nuevos planes del plan El hombre de hoy diseñado a voluntad Por los laboratorios de un país del norte Y a uno a la vez Acumular la sartén por el mango Listo para cifrar Avanzar sin mirar hacia atrás Prosperidad, materialidad Apartar toda emoción impertinente Dar la piel para contar y tener El hombre de hoy diseñado a voluntad Por los laboratorios de un país del norte Cambiador mundialista Moderno Tú que conoces las reglas De parametraje Escaleriza nuestro paso por la vida Y doméstica la libertad De la estrella pasajera Brindanos la ocasión de admirar la virtualidad Del tiempo que no se detiene Del tiempo que no se detiene y se consume En los pasos seguros y perfectos De este hombre de hoy que avanza, que se aleja Y que avanza, que avanza, hacia nada Hacia nada